TikTok siempre me ha parecido una plataforma totalmente deleznable, y es que a lo largo del tiempo que he venido conociendo a los distintos creadores de contenido que suelen hacer videos en esa plataforma, me he dado cuenta que el contenido que se difunde allí es totalmente asqueroso. Y es que si bien es cierto que en este canal en la mayoría de las ocasiones enfocamos los videos a tiktokers que suelen dar cringe y vergüenza ajena por hacer cosas realmente penosas, también nos hemos podido dar cuenta que a lo largo del tiempo hay creadores de contenido a los cuales ni siquiera deberían permitirles subir videos a internet, ni siquiera a tiktok, literalmente a internet en general. Pues justamente en este video no vamos a hablar sobre una persona que de vergüenza ajena en internet y haga contenido realmente penoso, sino que por el contrario vamos a hablar de un grupo de tiktokers que parece ser que viralizaron un tema realmente delicado. Y es que estas personas supuestamente simulan ser bebés, pero de una forma bastante turbia. A los bebés los alimentan con leche, yo. Si amigos, parece ser que tiktok está lleno de personas totalmente hormonales que creen que es buena idea secundar el filtro de un bebé para mostrar sus fetiches. Definitivamente cada día tiktok es mucho más asqueroso. Pero hey amigos, antes de comenzar con este video los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. También los quiero invitar a que se unan a mi canal de whatsapp donde normalmente estoy subiendo las cosas que suelo hacer en mi día a día y compartir con ustedes cosas de valor como lo son los buenos memes. Así que vayan a unirse para que puedan enterarse de absolutamente todo. El link del canal de whatsapp lo van a encontrar debajo de la descripción de este video. También les quiero recordar que estamos super cerca de llegar a los 900 mil suscriptores. Les prometo que si llegamos a esa cifra voy a alimentar a mis gatos. Pues como se pudieron dar cuenta lastimosamente en tiktok existen personas que les parece muy buena idea crear un contenido sexual mientras tienen el filtro de un bebé puesto. A los bebés se les regaña con nalgadas cuando se portan mal. Yo. ¿De verdad alguien piensa que es muy buena idea mezclar el filtro de un bebé con decir tus fetos? ¿Es en internet? Creo que definitivamente esas cosas en lo absoluto van de la mano. Y es que todos estos videos que por cierto son bastantes en los cuales las personas demuestran sus fantasías tan extrañas que tienen con que los traten como un bebé pero de forma un poco más turbia lo único que hacen verle a la gente es demostrarles que no están bien de la cabeza. Y es que aunque no lo crean el único significado que tiene todo esto es que las personas tienen algún tipo de parafilia. Y si no es así la verdad es que no logro entender el por qué lo hacen. Se acomoda el boxer. Yo. Para los que no entienden lo que está diciendo esta chica básicamente el chupo que tiene en la boca hace referencia al chilito de la pareja de ella. Sí, la verdad es que es bastante turbio teniendo en cuenta de que estamos hablando del filtro de un bebé. De hecho estoy más que seguro que estas personas lo único que están haciendo con todo esto es seguir la tendencia. Y es que de verdad no me puedo creer que existan tantas pero tantas personas que hayan utilizado el filtro de un bebé en TikTok de forma completamente sexual. Yo automáticamente cuando veo hombres chichones. Amigo, de verdad que heavy que TikTok promocione este tipo de contenido. Pero ya no solamente que lo promocione sino que lo permita en su plataforma. Y lo peor y más fuerte del asunto es que no hemos visto absolutamente nada. Pues estos videos que acaban de ver en los cuales las personas suelen pedir leche como sinónimo de que son bebés y quieren que los terminen de criar no es lo único que parece ser que dicen sino que parece ser que también con el filtro de bebé puesto suelen mostrar partes de su cuerpo. Aquí está tu bebé con el chupo que quieres. Si el video está censurado es por el hecho de que definitivamente esto no lo puedo mostrar en YouTube. Pero para que se hagan una idea básicamente la persona que está haciendo este video es un chico que pues bueno se encuentra en Boxer mostrando un poco lo que tiene escondido. Creo que definitivamente no tengo que explicar más para que lo entiendan. Y bueno, probablemente piensen que esto no es lo único que podemos encontrar en TikTok de las personas que suelen creerse bebés pero de una forma bastante turbia. Pero lastimosamente TikTok está plagado de videos de personas que suelen mostrar partes de su cuerpo evidentemente sexualizándose por completo. A ver, si todos estos videos están censurados es porque de verdad son bastante fuertes. Pero básicamente resumiendoles en el video podemos encontrar a una chica que está utilizando el filtro de bebé mientras muestra sus grandes atributos. El problema aquí no es que las personas estén mostrando partes de su cuerpo. Creo que al final del día cada quien es libre de hacer lo que quiera en internet con su cuerpo. Pero definitivamente se me hace bastante hipócrita el hecho de que TikTok permita cierto contenido pero otro contenido que es mucho menos fuerte termine eliminándolo. Para los que no saben en TikTok me han borrado dos cuentas. Supuestamente porque infrinjo las normas y las políticas de la comunidad. Y bueno, yo aquí lo que me pregunto es si este contenido que literalmente es casi por... gráfico no infringe las supuestas normas de la comunidad de TikTok. Sí, definitivamente es algo totalmente hipócrita. Solo las bebés necesitan atención 24-7, lloran por todo y quieren leche. Creo que el hecho de que la mayoría de creadores de contenido repitan tanto la palabra de que quieren que les den leche es algo bastante curioso. Porque bueno, probablemente muchas personas estén pensando que estas chicas quieren leche de la normal, de la que todos los seres humanos suelen tomar. Pero bueno, lastimosamente no es así. En serio, por eso les decía al comienzo que es mucho más turbio de lo que parece. La verdad es que a veces me planteo que antes estábamos muchísimo mejor. Sí, cuando el sexo era un tabú y la gente no hablaba de eso tan abiertamente. Pero parece ser que ahora la gente dice cualquier tipo de cosa para demostrarle a los demás lo urgidos que están. Pero solo a los bebés se les da leche cuando lloran o tienen hambre. Sí, creo que ya nos quedó claro lo de la leche. De verdad, es que ya literalmente todos los creadores de contenido están diciendo lo mismo. Es como que aparte de que son hormonales no tienen imaginación. Y bueno, como si no fuera suficiente en los comentarios de estos videos podríamos encontrar a personas diciendo este tipo de cosas. Así que esto es amor a primera vista. De verdad no sé a qué se refiere cuando dice amor a primera vista cuando está respondiendo al video de una chica que es totalmente adulta diciendo que quiere leche. De verdad, no puedo creer que hayan personas que les llamen la atención este tipo de cosas. Si ya de por sí era bastante turbio el hecho de que una persona estuviera sexualizándose con el filtro de un bebé pues ahora imagínense lo turbio que tiene que ser el hecho de que una persona se enamore de una chica que se está sexualizando con el filtro de un bebé. Eres muy consentida. Pareces una niña chiquita. Amigo, que Star Yuki está entrando en ese trend. Lo único que me demuestra es que estamos jodidos como sociedad. Y es que el hecho de que una persona tan influenciable como ella esté creando este tipo de contenido lo único que me genera es desagrado. Sí, probablemente muchas personas estén diciendo que en este video realmente no hay nada de malo. Pues básicamente es una chica diciendo que es consentida y que lo único que quiere es que le den atención. Pero no sé si se dieron cuenta de que Star Yuki en el video está con Brasier. La verdad es que no entiendo por qué esta chica incluso cuando hace los videos más sanos posibles está intentando mostrar partes de su cuerpo para llamar la atención. ¿De verdad no puedes hacer un video simplemente mostrando tu cara? Pero si pensaron de que lo más fuerte era de que hubieran personas haciendo videos diciendo que querían leche y mostrando partes de su cuerpo mientras tenían un filtro de bebé puesto en la cara pues es porque realmente no han visto nada en lo absoluto. Y es que aparte de haberse vuelto una tendencia al mostrar partes de tu cuerpo mientras tenías un filtro de bebé parece ser que muchas otras personas estaban tocando sus partes mientras lo tenían puesto. De verdad TikTok no sé cómo carajo estás permitiendo este tipo de contenido. En serio me parece tan fuerte que TikTok no haga nada al respecto con estos creadores de contenido que permita que hayan personas que infunden la ideología de que utilizar un filtro de bebé mientras dices cosas sexuales es algo realmente positivo y no es nada de lo que deberíamos preocuparnos. Definitivamente lo único que puedo entender con todo esto es que hemos llegado bastante lejos y es que esto solo muestra lo que las personas pueden llegar a hacer nada más para conseguir fama y atención. Sin duda alguna si de todo esto tuviera que sacar algo sacaría un consejo y es que el consejo que puedo sacar de todos estos TikTokers que se dedican a difundir contenido tan asqueroso es que tenemos que tener bastante cuidado con lo que vemos en internet pues parece ser que hay personas que hacen lo que sea por ganar unos cuantos seguidores. No siendo más el video ha llegado hasta acá realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final no olviden que si fue así les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte comenten en la caja y comentaros la frase estos TikTokers me dan miedo. No siendo más les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau. Chau chau.